Y tu triste mirar, que es con aquellas lágrimas, volveré, volveré, volveré. La carta dice, espérame, el tiempo pasará, y ahora llores un siglo y dos, volveré. ¡Volveré! ¡Volveré! Y volveré, volveré. Y volveré, volveré. ¡Vuelve! 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 ¡Velve! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Llegua! ¡Ah! ¡Se ha acercado! ¡Ven a un aconsejo de un hijo! ¡Agua ventraidora! ¡Agua ventra!